Se viene el segmento de belleza y glamour, pero antes quiero mandar un saludo a Ezequiel Benítez que estuvo de cumpleaños. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Este fin de semana les presentamos la nueva colección de Revlon. ¿Cómo es esa nueva colección, Mercedes? Revlon propone un viaje a los lugares más exóticos, con un estilo fresco y sutilmente sensual. Revlon te presenta un look naturalmente chic, espontáneo y sexy. ¿Y cómo son los colores de esta nueva temporada de Revlon? Bueno, esta nueva colección, Daydreamer, propone colores brillantes, suaves, pasteles, combinados con vibrantes, tonos tropicales. Mercedes, ¿qué incluye una colección de esta nueva temporada de Revlon? Bueno, la colección propone brillos labiales, propone esmaltes, la nueva temporada de todos colores pasteles y también tonos de sombras. ¿Qué momento tan especial este mes de octubre para ir pensando ya en el regalo del Día de la Madre? Por supuesto, además van a llegar todos los nuevos cofres de las fragancias de Revlon, tanto de las Natenaturas como también de los Charly. Bueno, gracias por recibirnos como siempre. Bueno, muchas gracias a todos, los esperamos en Junín 1198. Para Rosana, William, Valeria, simplemente corriente es todo. Un saludo desde el nombre de la comparsa Araberá, en este nuestro nuevo local que inauguramos hoy. Agradecerles a ustedes porque siempre, en todos los momentos, nos acompañan. Felicidades y por mucho más.